Va mi canción para Cartagena Dedicación que bien merecida está Su población de hombres y mujeres Inspiración que llega hasta mi cantar Quiero dar un recorrido en ti Luego bañarme en tus playas Puedo tus lindas mujeres ver Sueño con enamorarlas Bella región tiene mi Colombia Llena de amor y gran colorido Mucha emoción transmite su gente Y ese calor te ofrece tu costa Vengo a gozar tu carnaval Viendo bailarines desfilar Quiero para siempre recordar Lo que vivo en Cartagena Vamos a Cartagena La marina del Caribe En tus playas lindas bellas Quiero dar un recorrido Vamos pa' Cartagena La marina del Caribe Bella región colombiana Que tiene gran colorido Vamos pa' Cartagena La marina del Caribe A Colombia me voy Si señor Yo me voy pa' Cartagena Cuéntalo Calimero Pónmele sabor Y este es el sabor del combo tropical De Venezuela para el mundo Vamos pa' Cartagena Vamos pa' Cartagena La marina del Caribe Gozaré tu carnaval Con el combo tropical Vamos pa' Cartagena La marina del Caribe La marina del Caribe Cartagena linda No te encuentres a dormir Sin comer tu cucurucho de marín Yo me voy pa' Cartagena La marina del Caribe Yo me voy pa' Cartagena Bella región caribeña La marina del Caribe Un sueño tropical La marina del Caribe Que belleza sus mujeres La marina del Caribe A Cartagena La marina del Caribe La marina del Caribe La marina del Caribe Pero con el combo tropical De Venezuela